¡Ey! ¡Ahí le va! ¡Ahí le va! Los que en un tiempo se las tiraban de alta Se creían mucho pero nunca han sido nada ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó el orgullo? ¿Dónde quedó el orgullo que mandaban? Y que en el tiempo en que por ahí por naleaban Hacían sus fiestas pero a mí no me invitaban Mírala como anda, como anda de llevada Ahí está llevando del busto disimulada Ya le pasó el orgullo a la que era delicada Ahora sí me saluda y ahora sí mira la cara Pero mírala como anda, como anda de llevada Ahí está bebiendo del agua que no tomaba Que de caca no se untaba a la que novio le escogían Por ahí anda embarazada y que es que de un policía ¡Ah! 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 Está llevando del bulto y haciéndole buena cara Pero mírala como anda, como anda de llevada Escupió pa' Escupió pa'l alto y le cayó en la cara Mírala como anda de Mírala como anda, como anda de llevada Ahí está llevando del bulto d Y simulada Mírala como anda, como anda de llevada Ahí está llevando del busto disimulada Mírala como anda, como anda de llevada Ahí está llevando del busto disimulada